Alguna gente me insinúa o me pregunta directamente por qué tengo que hacer vídeos hablando de mis experiencias con drogas como si fuera algo de lo que me estoy enorgulleciendo o pavoneándome o queriendo dar a conocer a los cuatro vientos por considerarme guay o querer hablar de ese aspecto de mi vida porque me parece especialmente importante o algo y eso no es más que una muestra de la discriminación que existe al respecto de los prejuicios y los dogmas que existen al respecto porque si hablas de muchas otras cosas hablas de tus viajes o hablas de tus amistades o que te gusta jugar a determinados juegos de ordenador, videojuegos y cosas así parece que no te estás pavoneando de nada ni queriendo exponer nada ni dar a conocer tu vida a los cuatro vientos y es que si yo por ejemplo soy homosexual y hago una serie de vídeos sobre mis experiencias con la homofobia eso no significa que yo esté queriendo dar a conocer mi vida ni que para mí mi sexualidad sea lo más importante de mi vida o algo extremadamente importante en mi vida y así como a otra gente pues no se le echan ese tipo de cosas en cara el que hables de eso incluso si escribes una publicación en Facebook y pones una foto de tú y tus colegas ayer tomándonos una caña no sé dónde pues ahí parece que no pasa nada porque lo del alcohol está muy normalizado y no te dicen ¡ah! estás intentando dar a conocer que bebes alcohol, ¿eh? es tú y tus colegas tomándose una caña si pones una foto de tú y tus colegas metiéndose una raya o fumándonos un peta o lo que sea es como que ¡hala! ya está hasta aquí diciendo ¡eh! que ya fumo porras ¡eh! que ya me meto rayas pues... pues no o sea y además ese vídeo es referente a eso eso no quiere decir que eso sea la vida cotidiana de esa persona cuando te vas de viaje y haces un vídeo no significa que estés siempre de viaje cuando te hablas en un vídeo de que te... de que has probado determinada droga no quiere decir que estés todo el tiempo drogándote con esa o con otras drogas y... y el que se considere esto o algo a ocultar o bueno, a callarte ¿por qué tienes que hablar de eso? ¿eh? ¿por qué? ¿qué ganas tú con hablar de eso? ¿qué gano? bueno, pues... hablo de eso porque es algo que forma parte de mi vida o que me resulta interesante en muchos aspectos son... yo creo que lo hablo desde una perspectiva que poca gente lo habla es difícil encontrarse vídeos de drogas que no sean simplemente ¡buah! me he puesto mucho y he flipado la hostia y porque a mí me gusta expresarlo como yo lo vivo aunque otros lo hicieran tan bien y lo hiciera mucha gente yo, mi experiencia es siempre mía y mi perspectiva es siempre mía y mis vídeos no son vídeos que te dicen tal droga es esto mis vídeos precisamente se titulan los que van sobre drogas que son sesenta y pocos respecto a unos mil no sé cuántos que no van sobre drogas bueno, unos dos mil entre mi canal Andrés Solo TV y mi canal Andrés Solo hay una gran mayoría que no son de drogas y... y cuando hablo de drogas suelo hablar desde mi experiencia porque a mí me parece un poco arrogante el que yo hable de percepciones subjetivas intentando generalizarlo eso y diciendo esto te produce esto pues esto te produce esto a ti ¿sabes? no... por eso hablo yo desde mi perspectiva no es que yo quiera decir ¡eh! mi gran experiencia con las drogas no, es mis experiencias con drogas y... y bueno yo creo que es una representación más una muestra más de la discriminación que hay hacia ciertas personas por consumir determinado tipo de drogas hay otros temas que son fuente de discriminación severa y sin embargo no llega a ser tan severa como con esto tú... tú eres gay y vas a buscar un trabajo y eso te va a dar problemas si es algo que se sabe porque lo dices tú explícitamente o porque por tu comportamiento se deducen o porque algunos deducen que como algunos gays algunos tienen esto que llaman pluma pues deducen que es gay ¿no? pero bueno tú vas a buscar curro y eso te va a ser una dificultad en una sociedad homófoba y si eres mujer y vas a buscar un trabajo también es una dificultad y si eres negro o si eres inmigrante también es una dificultad pero ahí lo vas a tener un poquito más difícil pero si tú vas a buscar un trabajo yendo de cara con el tema de que consumes determinadas drogas es ya un muro o sea, no es que se te vaya a hacer un poco más difícil es que no hay camino no hay vía se te discrimina de tal manera que se te margina totalmente a nivel laboral a nivel social hay mucha gente que te considera pues... o un descerebrado o alguien que no sabe lo que hace con su vida o alguien a quien no le importa en absoluto su salud o alguien que es un peligro y esto afecta a tu vida amorosa a tu vida sexual a tu vida, como he dicho, laboral y bueno, a tu vida emocional más directa que el hecho de que tú te tengas que estar autocensurando para no hablar de eso en determinados contextos porque si no, uff, qué problema pues, hombre afecta mucho al ánimo el hecho de estar ocultándose y el hecho de no ocultarse y ser explícito y hablar de ello como hago yo pues te lleva a comerte una cantidad de mierda que alucinas y eso que me resulta tan chocante como incómodo que alguna gente me diga pero ¿por qué tienes que hacer esos vídeos? ¿por qué tienes que mostrar esto? cuando si fuera otra parte de mi vida no lo censurarían ni me lo preguntarían así con él ¿por qué tienes que ir dando tú a conocer estas cosas de tu vida? como si fueran algo que me tengo que callar que me tengo que tragar porque es una vergüenza y a laquerra de tu vida